Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, les saludo con gusto, son las 12 horas del día, hora en que debemos iniciar este programa Espacio Ciudadano Estamos transmitiendo en el canal 152 de Easy Para nosotros es muy importante tener interacción con usted, tener su punto de vista, su opinión Y por supuesto, las sugerencias que pueda hacernos llegar hasta este canal, hasta esta empresa ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, muy fácil, 205-6300 es la línea directa, mensajes de texto 951-172-5797 Ya sabe que aquí solamente abordamos temas de gran interés, de gran impacto Y bueno, antes de iniciar y de darle a conocer el tema que vamos a abordar el día de hoy Que les sugiero que no se lo pierda Déjenme comentarle rápidamente Este fin de semana Las redes sociales fueron utilizadas por personas que no sé si no tienen nada que hacer O con qué intención lo hacen Pero estuvieron difundiendo información en el sentido de que en México se prevé un sismo de gran magnitud Y fíjense que lo grave de todo esto es que utilizan el nombre de la Universidad Autónoma de México Para difundir este tipo de información totalmente falsa Se trata de un rumor, por supuesto que es un rumor, que es una información que no está fundada Porque es imposible, y esto nos lo han dicho los expertos en protección civil Pero también expertos en sismología Es prácticamente imposible poder saber en qué momento, en qué fecha va a ocurrir un sismo Y sobre todo un sismo de magnitudes como las que se están difundiendo en las redes sociales Entonces usted con pincitas, toda esta información que se difunde a través de las redes sociales Porque se lo recuerdo una vez más No todo lo que circula en ellas es real, no todo lo que circula en ellas es verdadero Pero sí crean un ambiente de preocupación, un ambiente de alarma en la población Porque hay mucha gente que sí la toma totalmente en serio Lo que sí es muy cierto, auditorio, es la situación que está viviendo en este momento Juchitán de Zaragoza Aquí sí hay una situación de psicosis, una situación de miedo real Por los últimos acontecimientos que elevaron el nivel de violencia y sangre registrados En los primeros días de este año 2016 De hecho, desde que inició el mes de enero a la fecha ¿Sabe cuántas ejecuciones han ocurrido en Juchitán? Tan solo en Juchitán, 46 Esta es una cifra alarmante Y son grupos delictivos los que se están disputando esta población Este fin de semana también hubo información ahí en las redes sociales Anunciando un toque de queda Esto se lo atribuye uno de estos grupos delictivos El impacto lógicamente es social y es económico Había que ver las fotografías que ayer difundían los juchitecos El mercado municipal totalmente vacío Las calles, las escuelas decretaron suspensión de clases en muchas de estas instituciones La gente salía con temor La poca gente que se atrevió a salir a las calles Pues realmente estaba muy preocupada por lo que está sucediendo Lo que nos llama mucho la atención Es el silencio que han guardado las autoridades encargadas de la seguridad pública En torno a este tema Ojalá y la paz, la tranquilidad regrese lo más pronto posible A Juchitán de Zaragoza Esta comunidad ubicada en el Istmo de Tehuantepec Y bueno, auditorio, ha llegado el momento de presentarle a nuestros invitados Del día de hoy y darle a conocer también el tema que vamos a estar abordando Ya se lo habíamos adelantado Causó sorpresa esta aprobación de la ley educativa Que ya se le había exigido al Congreso del Estado Aprobarla lo más pronto posible De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación los había emplazado Había advertido de juicio político para el propio gobernador Gabino Cue En caso de que esto no ocurriera Se fijó una fecha Y tal como se lo anuncié Casi al cuarto para las doce La sexagésima segunda legislatura Pues decide palomear Decide aprobar esta ley educativa y armonizarla con la ley federal ¿Qué es lo que contiene esta ley educativa? ¿Por qué hubo tanto, tanto retraso? ¿Tanta apatía por parte de los diputados de esta legislatura que está a punto de concluir? ¿Cómo lo toman los encargados de la educación? Los profesores, sobre todo los encargados de la docencia Los encargados de atender este tema educativo Bueno, pues hoy vamos a estar platicando con Joaquín Echeverría Lara Secretario General de la sección 59 Los saludo con gusto Para mí es un gran placer poder platicar con estos profesores comprometidos con la educación Recibo también con gusto a Victoria Cruz Villar Responsable del Colegiado de Administración y Finanzas de la misma sección 59 Un gusto poder saludarte, Victoria Y por supuesto a Pedro Caballero Bolaños Responsable de Asuntos Jurídicos de la sección 59 Bienvenido, Pedro Caballero Bolaños Gracias Oigan, pues vaya sorpresa que nos dieron los diputados de la 62ª legislatura Al resolver ya este tema tan inquietante y tan urgente para Oaxaca El tema educativo, una de las prioridades que se presentan en la entidad Pero a la que se le ha dado largas interminables durante más de 30 años Sabemos de la insistencia de esta preocupación que ha puesto el gobierno federal Por tratar de recuperar esta tutela en torno a la educación en el estado de Oaxaca Para esto era necesario que también la entidad contara con su propia ley educativa Prácticamente concluyendo este plazo que les había fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pues los diputados deciden resolver y aprobar la ley ¿Cómo ve la sección 59 esta decisión que se tomó desde el Congreso Estatal? Pues vemos con beneprácito el que los diputados hayan aprobado finalmente la ley Porque la educación en Oaxaca bien merece que este paso se diera Oaxaca no puede vivir al margen de lo que sucede en la federación Y al haber también ya un dictamen por parte de la Suprema Corte de Justicia Pues no solamente estábamos al margen sino también hasta dentro de la ilegalidad Y consideramos que eso Oaxaca tenía que dar muestra de que ya no se va a permitir O ya no es posible Como maestros de la sección 59 consideramos que es importante que este marco legal esté cubierto Para proteger también a los trabajadores que han decidido Que hemos decidido elaborar con la reforma educativa Que se emitió a nivel federal Y al estar ya armonizada con nuestra ley en el estado Pues consideramos que tenemos mayor protección también en este aspecto ¿Quedan satisfechos con esta promulgación de esta ley estatal? Sí, porque a partir de que se establece como ley federal por el Congreso Federal La propuesta del Ejecutivo de la República Nosotros la hicimos nuestra ¿Por qué la hicimos nuestra? Porque una ley de esa naturaleza debe de ser Es aplicable pues en todo el territorio nacional Y en ese sentido nosotros más allá de que tuviera algunas inconsistencias Algunas afectaciones Consideramos que el hecho de tener dentro del contenido La educación de calidad con equidad Prácticamente nos traslada a estar a la par Con la educación que se da No nada más en el resto del país Sino que en el mundo Porque hoy en día vale la pena decirlo Hoy se está generando en todo el mundo una educación de calidad Y entonces México se estaba rezagando en esa materia Y con esta ley promulgada Y hoy en Oaxaca pues nos ponemos al parejo Entonces sí estamos ahí pues de acuerdo Y como bien se dice pues saludamos esta aprobación con mucho respeto Y bueno para bien de los niños y jóvenes principalmente Se hablaba mucho de esta armonización entre la ley federal y la ley estatal Han quedado totalmente empatadas Pedro Caballero Me imagino que ya tuvieron ustedes oportunidad de darle una leída a esta ley estatal Han encontrado alguna inconsistencia Han encontrado aciertos, errores ¿Qué han encontrado en la ley estatal? De hecho la ley estatal de educación que acaban de promulgar Acaban de promulgar los diputados Pues están compuestos por 106 Hay artículos y dentro de esos artículos en el capítulo segundo En el artículo 55 Pues ahí establece claramente la parte de la armonización De la ley estatal con las leyes federales Porque nos dice de que para todos los trabajadores Es aplicable la ley de servicio profesional docente La ley general de educación y la ley de evaluación Entonces en esa parte está la armonización Se tiene que aplicar para todos Y allí nosotros vemos que está la armonización de la ley Se reitera, se refrenda este tema El tema de la evaluación a los maestros No hay manera de echarlo ya para atrás Precisamente lo que menciona el compañero En ese artículo 55 La esencia de la ley del servicio profesional docente Es la evaluación Entonces cuando se toca en la ley estatal El capítulo del servicio profesional docente A la letra prácticamente dice que se va a respetar Esa ley general del servicio profesional Que establece simple y sencillamente Que para ingresar, para promoverse Para la cuestión de la permanencia Y los reconocimientos a los trabajadores A los docentes Tiene que ser a través de la evaluación Entonces cuando nuestra ley estatal Reconoce este aspecto de Reconoce esta ley general Está reconociendo también la cuestión de la evaluación Como el único medio para el ingreso Reitero, el ingreso, la permanencia El reconocimiento y la promoción de los docentes Y por supuesto que en esto redunda La cuestión de los salarios Así es Cuando hablamos de reconocimiento Pues hay programas de estímulos Para aquellos trabajadores Que salgan destacados o buenos Dependiendo del grado de marquinación De las zonas o las escuelas donde laboren Y lo más importante para nosotros Es que al estarse actualizando los maestros Al estar de manera permanente Profesionalizándose Los niños y jóvenes Son los que van a recibir el beneficio Porque un maestro mejor preparado Un maestro que sabe Dónde están sus debilidades Puede mejorar también Cómo impartir una clase Y esto va a redundar En poder conseguir Lo que el artículo tercero establece Una educación de calidad Para nuestros niños ¿Ya no hay manera de que algún profesor Se resista a la evaluación? ¿Se resista a acatar esas disposiciones? Pues yo creo que de aquí al 2018 no ¿Qué quiero decir con esto? De que es una ley federal Tal como se establece nuestra constitución Y que efectivamente puede ser modificada Por el mismo Congreso Federal Y yo creo que de aquí al 2018 No hay manera de que pueda suceder otra cosa Sino darle rumbo Pero yo quiero en esta parte Enfatizar por qué el asunto de la evaluación Hace un rato decía que La educación de calidad Es algo que está en todo el mundo ¿Sí? Y a la par está consigo Lo que es la evaluación ¿Sí? Como un elemento que haga posible Ahí este El desarrollo pues Ahí que de todos Desde la escuela Permítame Vamos a hacer una pequeña pausa Regreso con usted Esto auditorio es muy breve Son unos mensajes Pero regresamos Con los profesores Representantes de la sección 59 Del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación Estamos hablando Precisamente De esta reforma Estatal Que tiene que ver Con la educación en Oaxaca Vamos y regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!